Música Apreciado estudiante, la unidad 1 llamada inteligencia financiera, le permitirá apropiarse de la normatividad legal y conceptos sobre educación financiera. Es la oportunidad para todos de adquirir habilidades y conocimientos de cómo se maneja el dinero en el mundo. La Universidad del Quindío espera que en el desarrollo del programa académico y en su proyecto de vida, usted aplique los conceptos, lenguaje y conocimientos en servicios y productos financieros. Recuerde, el aprendizaje en este espacio académico le permitirá tomar mejores decisiones financieras entre un gran número de posibilidades que ofrece la banca financiera. Música 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 Música